Tanto por ti, de cernura y pasión Tú me haces, yo sentir, que hay en mi corazón Tanto amor, tanto amor Yo nací para ti, no hay quien para mí Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo, más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Se queda pequeña, la frase te quiero Por eso viscabio, si dices me amo Cuando estamos juntos, nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor Nada se podrá comparar con algo tan especial En la vez con el tiempo Me ha demostrado que las cosas buenas llegan en cualquier momento Yo no imaginaba que conocía algún día este sentimiento Un amor puro y natural Digno de la vida Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor Mi niña bonita, mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Se queda pequeña, la frase te quiero Por eso vista...